Buenas tardes familia, estamos acá de vuelta con un programa de Aramos de Cuyo. Vamos a seguir con esto de invitar a gente interesante que venga a comer. Hoy nos va a acompañar Federica que es la encargada de marketing de Casino de Bruno Park. Así que los esperamos porque vamos a tener un menú bastante especial y lo vamos a disfrutar mucho. Gracias por ver el video. Bueno, como ya estamos cambiando el clima, se acerca la primavera. Vamos a empezar con este tema de las comidas más livianas, ya uno se empieza a cuidar. Siempre que llega el verano uno se empieza a acordar de que se tiene que cuidar para empezar a usar la malla y todo lo demás. Así que vamos a empezar con una serie de cocinas que son livianas y que no son complejas para que verdaderamente ustedes lo puedan hacer tanto para su casa o si se van de picnic o si se van a pasear a algún lado. Hoy vamos a hacer, de entrada, una copa de atún. Esta copa de atún, como siempre, vos la podés cambiar y podés cambiar los ingredientes de acuerdo a tu bolsillo o a tu posibilidad o lo que vos quieras. Yo lo pongo atún porque es algo a lo que todos tenemos acceso, pero lo podés poner langostinas, musquillones, camarones, lo que vos quieras. Para esta copa de atún vamos a necesitar, yo acá tengo palmitos, estos palmitos vos los vas a cortar bien chiquititos, bien chiquititos. Y luego a estos palmitos los vamos a reservar y vamos a simplemente a picar todos los ingredientes para después armar, va a ser como un triflé salado. El concepto de triflé es una copa o un vaso o una fuente que sea cristalina en la que se vean las capas de toda la comida que vos tenés ahí. Acá, estos palmitos los vamos a colocar en un bowl, y los vamos a dejar marinando con jugo de limón y ralladura de limón. Acá tengo la ralladura de limón para que le dé ese toque fresco y característico al plato y le vamos a agregar jugo de limón. Lo vamos a dejar ahí, bien. Como hoy vamos a utilizar sabores bastante intensos, voy a utilizar mayonesa, por ejemplo, que no utilizamos nunca, no voy a usar ni aceite, ni sal, ni pimienta. Vamos a hacer que la copa sea lo más natural posible, porque bueno, también no solo en el verano, todo el año hay que cuidarse, pero los sabores del verano, siempre la verdura tiene mucho más sabor en el verano, igual que la fruta y los cítricos también, todo como que tiene más sabor. Entonces no hace falta que vos lo, digamos, adornes tanto con los condimentos, sino que podés dejar que cada cosa tenga su propio gusto natural. Y si vas a usar, obviamente, un condimento como la mayonesa, que si vas a usar industrial ya viene condimentada y se la vas a hacer en tu casa, igual la vas a condimentar, acá en este caso va a ser lo que vamos a utilizar como el dressing de la ensalada. Dressing de ensalada es lo que vos utilizás para condimentar una ensalada, que no es solamente aceite y vinagre, que eso sería una vinagreta. El dressing es el aceite y el vinagre o mayonesa o crema o queso crema o cualquier cosa que utilices para hacer la ensalada. Bien, acá tengo tomates cherry, si no tenés tomates cherry no te hagas problema porque podés utilizar tomates comunes, eso no hay ningún problema. Esto lo vas a cortar, un poquito nada más, ya los tomates cherry son pequeños, así que eso no hay ningún problema con eso. Y lo vamos a ir reservando, que también le vamos a colocar un poquito de jugo de limón, ¿sí? A mí me gusta bastante el limón, así que por eso vas a ver que lo voy a utilizar bastante. Y ya vas a ver que yo estoy utilizando los productos a propósito, para que haya mucho color en el plato, pero aparte del color te tenés que preocupar por el sabor, entonces vamos a usar el choclo que es dulce, lo dulce te va a quitar lo ácido del limón y te va a quitar lo ácido del tomate. Entonces vamos a empezar poniendo acá, tengo un vaso, bien, en ese vaso vamos a comenzar colocando el tomate, bien. Luego vas a colocar los palmitos, ¿sí? Yo acá tengo un guacamole, ¿qué es un guacamole? Es palta con cebolla y pimienta, ¿sí? Esto también está condimentado, está condimentado con jugo de limón, sal y pimienta. Entonces esto lo vamos a colocar acá. Le vamos a colocar choclo. Y al final, acá tengo atún desmenuzado. Yo uso atún desmenuzado en agua, porque a mí el que viene en aceite no me gusta porque me resulta bastante pesado, ¿sí? Y si estamos hablando de cuidarnos, no vamos a utilizar ese tipo de cuestiones. Bien, entonces acá tengo esto. Yo lo que voy a hacer es tomar un poco de atún. Como es bastante seco y la textura termina siendo bastante, digamos, como áspera a la boca, es que lo vamos a suavizar con un poquito de mayonesa, ¿sí? Acá vas a mezclar la mayonesa. Y para darle un toquecito verde y darle un toque más lindo al plato, lo que vas a hacer es cortar unas hojitas de albahaca bien frescas, bien ricas. Se lo vas a agregar al atún. Y vas a ver qué agradable que es estar comiendo el atún, que suele tener como un dejo amargo y encontrarse con la frescura de la albahaca te va a dar una sensación bastante linda. Igual, si vos haces ensalada de hojas verdes y vas cortando las hojas de albahaca y las pones entera en las hojas verdes, vas a ver lo lindo que es estar comiendo una lechuga y de golpe encontrarte con una hoja de albahaca, como te despega el sabor de la boca. Es muy rico. Ahora que viene esta época, te va a encantar. Bien, lo vamos a terminar acá. ¿Sí? Y vamos a decorar como si fuera un postrecito. ¿Sí? Le vamos a poner de base la albahaca. Vamos a colocar una rodajita de limón. Y le vamos a poner un tomate cherry para el palo. ¿Ves? Ahí te queda una ensaladita presentada en un plato, súper colorida, súper linda. Lo lindo de esto es que si vos tenés invitado, lo podés tener armado de la tarde, lo guardás en la heladera y lo dejas ahí guardado y cuando llegue la gente, vos ya tenés la entrada servida. Entonces te preocupás solamente de hacer el asadito, de lo que sea de hacer de principal. Ahora vamos al segundo bloque donde vamos a hacer la trucha y después lo vamos a comer con nuestro invitado. Entonces esperamos. Bueno, acá estamos de vuelta. En este segundo bloque vamos a hacer una trucha. Estamos acá en la cocina del Hotel del Bono, que muy gentilmente me presta sus instalaciones. Y en el que tengo el orgullo de trabajar. Acá en el Hotel del Bono, justamente ahora ha pasado una semana que hemos tenido bastante copada con esto de Luna Sur. Me acercó un bolso y unas cosas que le están dando los artistas presentando a San Juan. Con libretita y todo. La verdad que es muy interesante que se haga este tipo de movida cultural en San Juan. Y la verdad que todos tenemos que apoyar esto que se está haciendo porque esto es lo que nos hace conocidos de San Juan para afuera. Y hay otras actividades que ya no se van a realizar. Entonces nos tenemos que apoyar en el turismo para que San Juan siga creciendo. Si se crece el turismo, crece la gastronomía, crecen los productores locales, crecemos todos. Vamos a hacer una trucha. Esta trucha, a mí particularmente la trucha en general, acá no la vas a conseguir fresca. Entonces la vas a comprar y va a venir congelada. Para descongelarla la tenés que descongelar como todo pescado con agua fría. Porque si la descongelas con agua caliente, le cambia la textura a la carne porque se empieza a congelar. Y cuando la vayas a cocinar, se te va a desarmar entera. Sin contar que es muy probable que esté contaminada porque aumentaste la temperatura y se generaron bacterias que no se hubieran generado de otra manera. Lo importante es, o la colocás en agua fría, que se descongela rapidísimo la trucha. O la sacás del freezer y la colocás en la heladera hasta el otro día que la vayas a ocupar, que se descongela siempre en la heladera. La trucha es una carne muy sabrosa y va muy bien con todo lo que le pongas. En particular, generalmente a mí me gusta rellenarla con frutos secos. En frutos secos yo, porque en San Juan tenemos muy buena fruta seca y tenemos muy buena fruta disecada también. Por el sol que tenemos, la fruta disecada nuestra conserva todas sus características y es muy buena. Vamos a tomar entonces, acá tengo trucha. Esta trucha, lo que vamos a hacer es colocarle sal y pimienta. Y vamos a colocar en un sartén, preferentemente antiadherente. Lo mismo que estoy haciendo acá, lo podés hacer en la parrilla. Bien, si lo vas a hacer en la parrilla, lo único que tenés que hacer es hacer lo mismo, pero sin lo que yo voy a hacer de cocinar la trucha antes. Vos lo que vas a hacer es rellenarla y envolverla en papel aluminio y colocarla en la parrilla 5 minutos de cada lado. La abrimos, probamos, pero 5 minutos de cada lado no más. Bien, vamos a tomar acá y vamos a colocar siempre del lado de la piel primero. La vamos a dejar ahí que se vaya cocinando. Mientras tanto, vas a ver que yo acá tengo un mix de frutos secos, ¿sí? Tengo pistacho, tengo maní sin sal, tengo almendras, ¿sí? Tengo nueces, ¿bien? Esto lo que yo voy a hacer es mezclarlo con queso rallado. ¿Sí? Lo vamos a mezclar con el queso rallado. Y lo que voy a hacer es, una vez que dé vuelta la trucha que se empieza a cocinar del otro lado, cuando la saque lo voy a envolver como un librito y la voy a volver a colocar, ¿sí? Mientras tanto, vamos a ir preparando los vegetales. Yo acá tengo vegetales en juliana. ¿Qué vegetales son? Solamente pimiento de los tres colores y cebolla morada. Si vos no tenés pimiento de los tres, haces con pimiento de uno solo y le ponés cebolla blanca, no hay ningún problema, siempre y cuando los vegetales estén todos cortados iguales, ¿sí? Acá no va a hacer falta que yo vaya por la dureza del vegetal, porque están todos cortados exactamente iguales. Entonces, se van a cocinar todos al mismo tiempo. Si vos tuvieras cortes diferentes, no se van a cocinar todos al mismo tiempo y ahí vas a tener problemas después. ¿Bien? Vamos a dar vuelta. Mirá cómo viene la trucha. Hay gente que le saca la cabeza, gente que no. A mí particularmente, que venga el pescado entero con la cabeza puesta, no me agrada, pero en lo más mínimo, porque aparte es algo que el comensal no se va a comer y para mí, cuando uno cocina para otro, tiene que hacer que el otro trabaje lo menos posible. Por eso siempre va el langostino pelado, los pescados sin cabeza, sin piel, sin nada, para que la persona solamente se dedique a disfrutar, ¿sí? Y siempre pensemos que cuando comemos, generalmente, una comida de esta no la vamos a hacer para comer solos. Entonces, siempre va a haber una persona enfrente que nos va a estar mirando cómo comemos. Y si vamos a estar separando la cabeza, limpiando el langostino que vino de decoración en la paella y todo lo demás, podemos dar una mala impresión, no podemos manchar, lo que sea, y no es lo que queremos. Entonces, siempre tiene que trabajar el cocinero para que el comensal no trabaje. Le vamos a sacar acá la cabeza, las aletas dorsales, ¿sí? Mirá cómo ya va cambiando la carne de color ahí arriba. Lo que voy a hacer es, en este momento, colocarle el relleno. Y vamos a decir, pero está loco este hombre, te está poniendo el relleno y la trucha todavía está cruda. La trucha se va a cocinar con el calor residual, no te hagas ningún problema, que la carne es tan finita que no hace falta que le estés dando vuelta y manipulando mucho porque se te va a desarmar. Entonces, acá... Mirá. Si vos te querés asegurar de que se termine de cocinar bien y todo lo demás, y no me creés a mí que se va a terminar de cocinar, la sacás de acá, la pones en una placa, la pones en un horno caliente, 5 minutos y ya está. ¿Sí? Bien. La vamos a colocar acá. Y voy a seguir con la verdura. Bien. Esto lo vamos a dejar afuera, lo vamos a seguir cocinando. Y vamos a seguir con la verdura. Para la verdura lo único que necesitas es aceite. Vamos a poner un poquito más fuerte esto. Aceite. Y la idea de los vegetales salteados, bien, es de que queden crujientes. Es un método de cocción que lo que hace es conservar las propiedades de cada verdura. Acá nosotros nos buscamos que quede algo sacochado, hervido. ¿Sí? Y a mí me pasa por ahí que cuando hago este tipo de vegetales, generalmente la gente cree que está crudo. Y no es que está crudo, está crocante, está salteado. Vos fíjate que lo que se usa generalmente para hacer salteado son los wok. Y los wok lo que tienen es que tienen las paredes finitas y el fondo es un poco más ancho. Entonces vos estás todo el tiempo haciendo así, ¿no es cierto? Y es para que vaya pegando el vegetal en la pared que está súper caliente. Y ahí nomás se crea una costra que permanece el jugo y el sabor del vegetal. Mientras más color tenga el vegetal, quiere decir que mejor cocinado está. O sea que si vos lo hervís y todo lo demás, no va a quedar muy agradable después. O es preferible que te tomes el agua del caldo a que te comas el vegetal. Vamos a agregar acá los vegetales. Y esto de hacer así es una canchereada nuestra. En realidad los chinos tienen una cuchara que van dando vuelta y van dando vuelta. Ellos no hacen mucho así, sino que tienen una cuchara que la van dando vuelta. Lo del sarteneo es canchereado de los cocineros occidentales. Para nada los orientales. Acá le vamos a poner sal, muy poquita sal. Porque ya le vamos a agregar salsa de soja que tiene bastante sodio, bastante salada. Acá le vamos a poner pimienta. Y vas a dejar que se vaya cocinando un poquito. Y ahora le vas a agregar brotes de soja. Y vas a decir, uh, pero qué complicado, qué brotes de soja, que dónde lo consigo, qué sé yo. No le pongas. Si no tenés, no le pongas. Si lo conseguí, buenísimo. Y si no, te digo que igual que si yo lo consigo, vos lo podés conseguir. O sea, está en la verdulería. Ay, pena. Mirá que buen color que va tomando esto. Y acá le voy a agregar... La salsa de soja. Vamos a dejar que se cocine la guarnición. En el próximo bloque emplatamos y hablamos con nuestro invitado. Bueno, vamos a hacer un... En este tercer bloque vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos. Hicimos la copa que llevaba tomate cherry, palmito, palta, pimiento, cebolla, choclo y la mayonesa de atún. Y hicimos la trucha rellena con frutos secos, almendras, nueces, maní y queso rallado. Y los vegetales salteados, pimiento, cebolla y brote de soja, que va a llevar con... Pará, lo... ¿Está arriba? El rojo, perdón. Ahí va. Bueno, y tenemos la trucha, que va a estar rellena con frutos secos, que va a llevar almendras, nueces, los frutos secos que tengan, mezclados con queso rallado y lo vamos a poner como en un librito. Y después vamos a saltear vegetales a gusto, sí, pimiento, cebolla, berenjena, zucchini, con un poquito de salsa de soja y brotes de soja. Ahora vamos a emplatar el principal. Comida liviana y rica, si las hay, son los salteados de vegetal. Le sacan de apuro en dos minutos. Por ahí se lo vas a hacer al mediodía. Y tenés niños chicos, no le pongas tanta salsa de soja, el sodio les hace mal a los niños. Mirá que buena que quedó la trucha. Un brotecito para decorar. Y ahora nos vamos a comer con nuestro invitado. Bueno, hola Federica. Federica Vistoco es la encargada de marketing del casino que está en el Hotel de Bono Parque. Ella nos va a contar un poco cómo es esta movida del casino que estamos viendo que ha tenido, se va renovando su imagen y se va allornando a estos tiempos que corren. Que no fue fácil. Que no fue fácil. Entonces, bueno, Federica, contame. ¿Qué posibilidades tenemos en el casino? Obviamente aparte de ir a jugar y todo lo demás. Pero, ¿cómo es esto de la cena? ¿Es que se hacen el show? Si hay show. Bien. Básicamente, el casino es un producto de entretenimiento. Más allá de las mesas que ir a jugar a los naipes, las maquinitas y demás. Tenemos un restaurante donde tenemos una carta con una amplia variedad de platos que incluyen desde ensaladas, carnes, pescado, pollo y demás. Podés venir a comer de domingo a domingo. A partir de las 21 horas ya te podés venir a sentar a comer. Los miércoles tenemos show y los viernes y sábado cena show. O sea que los miércoles vos podés ir a comer la carta abierta, digamos, y hay un show determinado. Perfecto. Y los viernes y sábado es un menú determinado. Bien. El que quiera concurrir tiene que llamar y reservar. En realidad tiene que hacerse presente en el casino del Bono Parque y hacer personalmente la reserva. Perfecto. Hemos tenido artistas de la talla de Tormenta, Nito Artaza. Vino Antonio Río el otro día que no había lugar en el hotel para nada. Tuvieron que cerrar el casino para que no entrara más gente. Habíamos superado la capacidad de personas que tenemos y con eso somos bastante precavidos. Porque no solamente queremos ofrecer un buen show, sino también que la gente esté bien atendida. Que ese es como nuestro valor agregado hoy en día. El servicio que nosotros estamos gustando. Porque sabemos y entendemos que un producto se diferencia del resto más que nada por la atención y el servicio que uno puede ofrecer. Porque vos podés tener el mejor producto, pero si está malo, si es mal atendido, no vale de nada. Y vos acá lo entendés también. Sí, sí, lo entendemos. Y bueno, con Federica trabajamos en conjunto en el diseño de la carta del casino. No en el diseño de la carta en sí, sino más bien en el detailing de los platos. En todo ese tema de lo que es la estética de los platos. Y la verdad que están logrando un muy buen producto. Es un lugar muy interesante para ir. Así que si ustedes vienen al hotel del Bono Park, pueden ir a jugar al casino, a comer al casino. O se quedan a comer en la cava. Tenemos un millón de opciones para lo que quieran hacer. En un solo lugar. Y la verdad que eso no hay mucho en San Juan. Así que vengan a aprovechar. Y con productos, con buenos productos. No con una pizza y un lomo. Sino que podés venir y sentarte a comer y disfrutar de comer. Y disfrutar de comer y está muy bueno. Y también tienen las tardes de té para las mujeres, que es de lunes a jueves. Que es de domingo a jueves. La verdad que es muy interesante toda la propuesta que están haciendo ahora. Te felicito, Federica. Porque está muy bueno todo lo que están haciendo. Y a todo el equipo nuestro. Y a todo el equipo, obviamente. Y en tu nombre a Rodrigo Cisterna, a Sergio Cisterna, a Rodrigo del Hijo. Que también le mando un abrazo. A Sergio Cisterna, a Verónica, a Mario Pereira, que es el gerente. Que también nos da una mano bastante grande. A mí me da una mano también para trabajar con libertad, que es importantísimo. Así que, bueno, ya que estamos, que somos de la empresa, vamos a agradecerle a Pablo Vazza, que es el gerente del hotel. Que también nos permite y nos da lugar para hacer el programa. Y vamos a agradecer a toda la gente que está confiando en nosotros en el programa. Y la verdad que tiene muy buena repercusión. Así que le mandamos un saludo muy grande a todos. A todos nuestros oficiantes que nos ayudan bastante. Un saludo muy grande a Federica. Muchísimas gracias. Y en tu nombre a toda la gente del casino, que cada vez que vamos nos atienden muy bien. Y bueno, nos vamos a ver en el próximo programa, el próximo sábado. Espero que nos acompañen. Vamos a seguir teniendo invitados interesantes. Así que vamos a brindar. Un placer poder probar estos platos. Espero que lo disfrutes. Gracias. Sé que le gusta el pescado. Así que, bueno, espero que los esperamos el próximo sábado. Espero que disfruten. Hagan la receta. Y no se olviden de fijarse en el canal de YouTube de Aromas de Cuyo. En nuestra página de Facebook. Que ahí todas las consultas. Y vayan viendo que siempre vamos a tener invitados. Vamos a tener concursos y todo. No se despeguen de la pantalla del sitio. Gracias. 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 Gracias.